Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veintes se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla su amigo Jesús Reyes González Máscara Año 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora con un personajazo, Sid, sí o no, mi junior Así es, es un personaje muy importante dentro de la lucha libre No se puede hablar de la lucha libre si no se habla del Sid Un personaje que se enfrentó a lo mejor de lo mejor de la lucha libre Como fue el caso del Santo Pero hoy vamos a hablar un poquito más sobre quién es el Sid Cómo se inició el Sid, de dónde nació el Sid Hola, buenas tardes amigos y amigos de este apasionante deporte de la lucha libre Yo me inicié como físico constructivista Debido a que desde mis inicios de mi infancia Yo sufrí mucho de bullying Que se le llama ahora bullying, abuso de... Desde mi infancia sufrí y dije me voy a tener que preparar Ser otro, defenderme en la vida Y yo pensé, con mis inicios, vi las luchas por televisión Que en aquel entonces eran Televicentro Con los grandes luchadores pilares de la lucha libre Le llamo yo el Santo, Blue Demon, Cabernario Galindo, Médico Asesino Todos esos grandes pilares De ahí fue mi inspiración y dije yo quiero ser como ellos Y tener una trayectoria Fueron una inspiración Tanto Santo como Blue Demon Para meterme a este fabuloso, maravilloso deporte Del cual estoy muy agradecido Todavía bien estoy de él Ok, mira, yo te voy a platicar un poquito De cómo lo conozco yo Así yo lo conozco por las revistas Porque yo nunca lo cheque ni contra él Ni de pareja Yo de hecho creo que lo conozco hace una semana Que me lo presentó el famoso Caín Pero yo lo veía en las revistas Cuando mi hermano iba a revistas al rancho Yo lo veía con un fisicazo Que siempre he tenido mi famoso CIT Y mi admiración y mi respeto Pero sí, un cuerpazo Yo quisiera saber un poquito más De dónde nace Dante Aguilar Dante Aguilar nace en el Estado de México En una población Que se superó totalmente Que se llama Chiconcuac Texcoco Estado de México Ahí fue mi lugar de nacimiento Un 23 de febrero de 1946 Estoy por cumplir 75 años de edad Muy feliz de llegar a esta edad Porque llego Me siento con muy buenas facultades físicas, mentales Estoy muy feliz Dándole gracias al creador De que estoy aquí todavía Y pues de que me voy A la unión escapada al gimnasio Actualmente estoy pues Dando acondicionamiento físico Para estar dentro del deporte ¿Y qué, de niño qué, qué hacías, qué ¿Estudiaste hasta qué año? Estudié solamente hasta la primaria Ya que me ganó mucho el deseo de superarme Porque como decía yo Siempre he dicho Yo tuve mucho abuso de muchos Tanto en la escuela primaria Como pues en la calle Abusaban de mí Yo no me defendía Yo era muy tímido Era muy extrovertido Muy miedoso Pero yo dije Me tengo que quitar esto Y me sirvió una inspiración Esos grandes pilares de la lucha libre Que fueron el santo Blue Demon Todos los grandes luchadores Que fueron pilares De ahí me vieron La inspiración de ser como ellos Y dije Tengo que ser como ellos Y lo primero que pensé Fue hacer ejercicio Fortalecer en físico Yo fui muy delgado Fui bastante delgado Yo estaba delgadísimo Comunitadamente Tanto por herencia Como porque Pues no había mucha alimentación Era familia humilde Me fui superando Fui adquiriendo un poco de peso Conocí revistas De aquel entonces Del señor Valiente Pérez De ahí empecé a ver las rutinas Empecé a meter con Personas de aquel entonces Que eran grandes del deporte Grandes profesores Tuve grandes profesores Y de ahí fui construyendo Mi físico hasta Que ya me sentí bien Para presentarme Con profesores de la lucha libre Que fueron Cabernario Galindo Caballero Tigre Fueron mis profesores del inicio Y pues con ellos Me inicié En este deporte fabuloso Como digo De la lucha libre Que es un medio De superación personal Muy grande Porque yo afortunadamente Me superé bastante Así es ¿El personaje es de Valente también? No, no Es de Es tuyo Es mío, sí Sí, sí Lo tengo registrado Es el que apoyó a la publicidad Claro, él me dio Un impulso muy grande Muy grande Desde el físico Con turismo Hasta la lucha libre El Chato Pérez Sí, no sé Si sepan del Chato Pérez Su hermano El Chiquilín Salvador Pérez Todos ellos fueron Un gran impulso para mí Me ayudaron bastante Y de ahí la revista De lucha libre También la de fisiculturismo Sí, sí Ahí aparecí en varios reportajes También Y fueron Pues quienes me impulsaron Bastante aquí Yo considero que Pues fueron un Un gran apoyo ¿En qué año debutas? Deputé en 1966 En la arena de Alucalpan ¿66? Y ahí en Una campal Donde estaba el santo Lo he echado todavía Eran sus últimas luchas Y pues ahí me inicié En esa campal Ahí me inicié Con el señor Pirata Moreno Lo recuerdo Ahí en esa arena Este Pues fue Se puede decir que Una de muchos luchadores Aníbal Este Bastantes se hicieron ahí Bastantes luchadores De la cantera Salieron de ahí De esa arena Bastantes Bastantes ¿Nunca fuiste Al consejo A la empresa Mexicana del cerebro? Estuve ahí Pero Me entró una Pues una Cosa que No la supe controlar De volver otra vez Al físico Autoculturismo Yo quería tener más Y más físico Y me decía El señor Valente No, tu físico Ya no da más Pero ya te ves bien Yo quería más Y ya estaba yo Entrenando En la arena de México ¿Sí? En los tiempos Del Arco Nortiz Sí, sí El Golo Rangel También me decía Oye, pues Ya Ya deja las pesas ¿No? Pero yo quería Quería Contribuernos La que ya Luke Demon Segundo Bueno Bueno, pues Esos fueron Mis inicios Sí Sí, tuve Buenos triunfos Me podí Como digo Con la baraja Luchística Con los grandes Yo no sé Con quién No hice pareja O luché ¿Tú a Guadalajara A qué fuiste A entrenar lucha Con el Diablo? Sí, efectivamente Fui allá Y tuve el gusto De conocer a Carmelo ¿En qué años Fue allá? Fue en el 74 Aproximadamente El año que debuta Carmelo Sí Y lo conocí Unos meses antes Tuve el gusto De conocerlos Allá En la arena De Medrano La coliseo de Medrano Sí, sí Ahí íbamos a entrenar En las mañanas Y pues Algo me Adquirí Del profe Velasco ¿Qué tiempo Estuviste allá? Estuve como Ocho meses Aproximadamente Ah, poco tiempo Incluso Fue instructor Fue instructor De culturismo En su gimnasio En el De López Cotilla López Cotilla Exactamente, sí Ahí estaba Solar Todavía Que apenas Empezaba a asomar ¿A poco? Sí, Solar Por ahí Se asomaba A verme Y no sé Como que le causaba Yo como Pues no sé No sé Si le caído mal Porque Me veía No con buenos ojos Sí Cuando lo conoces Sangrosito Ya se le quita Así es El buen Solar Sí, sí, sí Pero más adelante Nos va a platicar Porque ahí hubo Una rivalidad Con él Así como no Pero ahorita Queremos saber Un poquito más De usted De cómo es el proceso Donde se empieza A involucrar Entre la lucha libre Pero ya Ahorita estamos viendo Que su pasión Es el físico Es entrenar Y dar todo Aunque estaba En la escuela del diablo Usted daba clases A los Nunca me he despegado Sí, nunca me he despegado Del ejercicio Jamás Y eso fue Pues Siempre me sentí De que Tenía que tener Un buen físico Porque en la lucha libre Hay que estar fortalecidos Desde las puntas De los talones Hasta la cabeza Porque los golpes Son golpes Y duelen Es lo que La gente Queremos transmitir Esto a A todos los que Nos están viendo Así es De que la lucha libre Es un deporte Muy completo No solamente Bastante Bastante Eh Ven lo que es el espectáculo Si uno se tiene que fortalecer En el físico En la alimentación Hasta mentalmente Mentalmente Porque hay veces que Que uno tiene que ir bien concentrado Porque el otro Si Da más con que se vea bien Y ahí te van Desde ahí te van ganando Entonces uno tiene que fortalecerse Todo Pero platíquenos un poquito más Con quien Con quien se enfrentó Eh Oscar ahorita nos está diciendo Que tenía un físico Pues muy 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 bien Claro tiene Mira Yo quería alcanzar A mil máscaras Y dije Lo más que pueda Porque me enfrenté A él en grandes combates Tuvimos una realidad muy fuerte Inclusive Tuvimos algo muy personal Yo me Como nos hicimos Aquí en la lucha Nos calentamos Ya personalmente Y pues Él me Me daba también Y yo le daba Ya era una cosa personal Al grado tal que Luchando en Sitácuaro Michoacán Él todavía no debutaba Aquí en la capital Y estábamos allá Y bueno Me tundió Y me tundió Y nos ganaron En un relevo De De Australiano Nos ganaron la lucha Otros dos compañeros Yo quedé Semi inconsciente De sus golpes Bajamos del rin Me dio un golpe Turísimo Que yo casi me desmayo Bajamos del rin Y cuando bajo del rin Topo con una gotilla De cerveza Que no sé por qué Estaba ahí entera De cerveza victoria Si empezó La tomé Y se la aventé a él Y le di en la cabeza Y yo Noquía totalmente Yo estaba Pero Ya Ya muy Ya muy este Pues muy Como dicen caliente Por lo que había hecho también O sea habían ganado la lucha Años después Pues Tuvimos que Bajar la estabilidad Porque no era La lucha libre No es para Tampoco para subir Y matarse Ni para Encariciarse tampoco Si 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 Y pues Hicimos Incluso con el tiempo Yo me volví limpio Porque me hice de rudo Hicimos pareja varias veces Mil más que ha sido así Al igual que con su hermano Dos caras Y demás Si Si me va Tengo la La gran satisfacción Que me codie con lo mejor De lo mejor En la lucha libre Así es Entonces Si le dio también a mil máscaras Como no Si Y el me dio también Es lo que se platicaba Que Que hay rivalidad Que salen de Del río O sea que Son abajo también Y uno se tiene que ganar Ahí el respeto Si Si así es Si Si es Es este Parte del espectáculo Incluso Conocí a tinieblas Por ejemplo Cuando todavía no era luchador Iba al gimnasio a entrenar El gimnasio metropolitano Y Pues Tanta gente Aquí que se hizo Y algunos Ya se han ido Ya se han desaparecido Ya Pasaron a otro A otra dimensión Desafortunadamente Pero aprendí mucho Yo bastante Y continúo entrenando Voy a Oye ¿Tú nunca hiciste películas? Porque en ese tiempo Estaba de moda Para los fisiculturistas No Parecí como extra En algunas películas Pero Fui muy amigo De Jorge Rivero Que fue de aquí ¿De la época de más o menos? Sí Más o menos De allá De mi generación Pero no No participé así De Cuestelar En nada No No estuve Pues sí Como Cuestelar O Estelar No tampoco Pero sí Participé en varias películas Así como extra ¿Fueres campeón alguna vez? Del estado de Puebla Sí Fue el campeonato Que gané en 1967 Más caras creo Las que hasta aquí Más caras tengo Sí Bueno gané más Pero Esta fue De uno que se llamaba Mister Muerte Ah Mister Muerte Quedó así Al final Esta de uno que se llamaba El señor de las galaxias Hora Hacieron las con Cervo Y las otras Pues Muchas veces El aficionado Las quiere comprar Lo tientan a uno Con una cantidad Y bueno pues No pues de hecho Si te las compran aquí Este Que se comunique contigo Pues yo creo que las vendes ¿No? Pues Sí Si gustan Hay una oferta Como no Porque son Son grandes trofeos Exacto ¿Verdad? Son grandes trofeos Para luchador Son cosas que Pues uno se las ganó ahí Con un esfuerzo Si las vende Si a alguien le interesa Algunos coleccionistas Si alguno quiere Algún coleccionista Como no Allí están Claro que sí Por supuesto ¿Cuántas máscaras finalmente? Fueron seis máscaras ¿Campeonato uno? Un campeonato Como seis cabelleras también Seis cabelleras Era una persona Que se interesaba mucho En mi personaje Me decía No se despegue Usted tiene todo para llegar Me dio un gran impulso También Bastante Por él conocí Japón Conocí Centroamérica Estuve Más o menos ¿Qué nivel ¿Qué nivel te consideras Que tú estabas En la lucha libre? ¿En qué luchas? ¿En tercera Tenía estrellas? El 80% Estuve en estrellas Y un 20% En finales Tercera Según como fuera El orden Sí, el cartel Exactamente Pero para haber llegado A Japón En esa época Es algo muy importante A mí sí me gustaría Mucho saber Cómo es ese viaje A Japón Porque Muy fabuloso Maravilloso Sí Eran muy pocos En esa época Que viajaban a Japón Eran muy pocos Realmente O sea Hay que hacer ese énfasis Porque Ser un luchador De la época Y tener ese físico Yo creo que sí Es algo Muy importante Que nos puedas platicar Cómo se dio ese viaje Contra quién luchaste En Japón Antes Solamente eran dos presentaciones Máximo Uno a dos Y se acabó No era como después Se hizo ya Con más tiempo Las temporadas Ser más temporada No Eran muy cortos En sí Los contratos Que se hacían Pero una cosa Pues para uno Muy satisfactoria ¿Verdad? Porque pues ya era Un país tan lejano Sí Es una gran emoción Que le da a uno ¿Verdad? Dice no voy a luchar En otros lares Como se dice Y luché contra luchadores De allá ¿Sí? Sí Y no recuerda Quiénes fueron Sus rivales Allá en Japón Un tal Kiyoashi 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 Algo así No recuerdo bien Es que eso es muy importante Porque Claro O sea Uno no se imagina La dimensión Tan importante El trabajo Que es este Estar haciendo Para que Los empresarios O la gente Que organiza La lucha libre Te lleve Te lleve Un talento mexicano De la época ¿No? Porque Eran muy Muy pocos Eran contados Realmente Los que iban Muy pocos Realmente Sí Poca gente Pero sí Una Pues una cosa Muy Ya como de un logro Muy grande Para el luchador Llegar allá Y la experiencia Yo llegué Antes de mil máscaras Antes que él llegara Yo estuve allá Sí porque Ya después Fueron temporadas Contrataciones Por temporadas Después ya Se hicieron así Pero esta nomás Era una presentación O dos Ahí está Y llegaba Nada más Es un dato Muy importante Que Pues Bueno yo Lo personal No lo sabía Yo pensaba Que el que abrió El mercado Al extranjero Fue mil máscaras Pero ahorita Que nos estás diciendo Es algo muy importante Que la misma afición Quieres saber O sea Claro Cómo fue su experiencia Cómo se llegó A concretar El viaje Quién fue el que le llamó Si nos puede platicar Un poquito Un promotor Que no recuerdo Tampoco su nombre Parece que ya falleció Él contrataba Luchadores No solamente para allá Sino para También para Los Ángeles Para la Olímpica Auditorium También luché ahí Con la señora Eton Eton era el nombre De la empresaria También Él me dio para allá Y pues Fueron viajes Muy especiales Después de Centroamérica Panamá Y sí Muy 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 especial Bastante Bastante Pues Satisfactorios Para el luchador Sale uno a probar A probar A probar De Sudamérica Centroamérica No No Sudamérica No No solamente Centroamérica Sí En esa parte Sudamérica Pues creo que no ha habido Mucha Este Pues promoción ¿Verdad? Si ha habido Pero muy poca Hasta donde yo sé Pues yo fui a Guatemala Nada más Pero a Sudamérica Pero a Sudamérica No a Centroamérica A Centroamérica No a Sudamérica Yo pensé que te referías A Sudamérica Se llama A Chile Argentina Uruguay Bueno Argentina Colosete Y este otro Son de allá No sé si Si hicieron luchadores Aquí nomás Nacieron allá Pero ya ves Colosete Y este otro Si de hecho Se abrió el mercado En Argentina Y ahí había una promotora Pero ese tiene como En los 2000 Que es este 100% lucha Pero es muy O sea Su nivel de lucha Todavía Pero de allá Son luchadores muy fuertes Muy famosos Como este El actor También ¿Quién? El actor Ehmm ¿Latin Loguero o quién? No No El argentino El actor Que hablaba Así muy grueso ¿Cómo se llama? No 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 Actor ¿Actor y luchador? Sí Actor y luchador Pues no De esa generación No ya Ya estaba yo Un poquito Alejadito ¿Qué güero Josué Reciabla Sí que habla Con Era con Tintán Con Pedro Infante Con Ah Gol Ruiz Sí Sí Gol Ruiz Checo Lo de Che Rubiz Sí Bueno Ahí nació A lo mejor Él viene de otra Es que Dicen Bueno Por lo que yo Tengo entendido Que ahí en Sudamérica Sí Tenían como el deporte De lucha olímpica Pero no profesional Cuando empieza Lo profesional Lo que le digo Que es 100% lucha Y de ahí salió Un luchador Que vino Aquí a México Que se llama Hit Hotman Pero aquí nadie lo conocía Y ya era Una superestrella Entonces Sí hay lucha Y en Chile también hay Pero muy poca O sea No está No es como en México O en Japón O en Estados Unidos Que ya es un deporte Con mucha fuerza Yo creo que con el tiempo Va a crecer Yo creo que sí Yo pienso que sí Y bueno Y finalmente ¿En qué año te retiras? Me retiro en 1990 ¿90? Sí Yo llego a México En 79 80 Pues 11 años Estaba ya Andrés Luchando Y yo estaba ya aquí Pero nunca nos Nunca nos tocó No A lo mejor tú estabas En ese tiempo Estabas en el toreo O cuatro caminos No No luché allí O independiente No Sí Era la cueva De los independientes Pero yo Estaba yo En El Salvador En esos días Y ahí me Me quería plantar Para siempre ¿En El Salvador? Sí En otro aspecto Sentí mental Ahí me planté Muchos años Sí No se me hizo quedarme ya Pero ahí estuve Por esos años del toreo Pero también fue Por la lucha libre Que llegó a El Salvador ¿O? Sí 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 ¿Y qué lastimadura Has tenido? Uy Tuve una lastimadura Muy fuerte En Tampico Tamaulipas Pues Tibia y peroné Quebrados totalmente Sí Tienes recuerdo La afición de ahí Y la verdad Estoy muy agradecido Con Pues con los compañeros Luchadores Que me apoyaron En todo momento Así como el señor Flores Me hicieron Pues Funciones Para beneficio Uy No, no, no No tienen ni idea ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1975 76 Oh, todavía estabas Hasta la mitad De tu carrera Entonces Sí, sí Este Pero fue un gran impulso Y pues Pensaban que ya no iba A volver a la lucha Y aquí estoy Volví Tú eres de la edad Del rostro Pues estamos Aproximadamente por ahí Sí, sí Aproximadamente Sí Del rostro Sí, sí, sí Y él también hizo El fisiculturismo También ¿Sí lo conociste? Sí, sí ¿Cómo no? Yo tengo amistad con él Amistad con él Sí, luchamos juntos Varios ocasiones Ya me dio Bueno Pero eso también Tenemos que recalcar Que aquí en la lucha libre Como ya lo habíamos mencionado En otros videos Que una cosa es lo que Somos profesionales Arriba del rit Pero la lucha libre En sí es una familia Muy unida Bastante Bastante Cuando pasa este tipo De cuestiones Y el compañero Siempre hay un compañero Que o hace luchas A beneficio O tratan de hacer Una reconecta Para poder ayudar Sí, no, sí Hay un apoyo Muy grande Como que estaba Estaba más organizado Esto de la lucha libre Y anteriormente El sindicato Es el que autorizaba Las acciones de lucha libre Si no estaban capacitados Los elementos No los autorizaban Entonces Ahorita hasta los gasolineros Creo que esta lucha También había un peso Y una estatura Sí, sí Estaba regulado Y ahorita ya no Sí Y como de Sí, perdón Sí Y ahí como de eso Se olvidan grandes rivalidades Porque ahora Mil máscaras Me tendió mucho la mano Canet Que también era un gran rival Me tendió en la mano Aquí estamos Me dijo Y cosa que les agradezco Por siempre No quiero mencionar Ni dejar atrás A muchos compañeros Que me tendió en la mano Muchísimos Tineblas En fin En esos programas Que Pues yo sentí Una cosa Pero fabulosa Dentro de mí Porque sentí El verdadero apoyo De Pues de los que Eran grandes rivales Que teníamos Fuertes rivalidades Pero que en ese momento Se unían En una sola causa El apoyo Al compañero Caído Bastante Voy a agradecer Una pregunta Mi querido ¿Tú tienes hijos? Sí Tengo cuatro hijos Sí ¿Mujeres o hombres? Tengo tres mujeres Y un hombre ¿Y el hombre no le dio Por la lucha? Pues no Le dio por Por otros Este Deportes Vásquetbol Fíjate que Tú deberías De no sé Si rentar O vender Tu ¿No tienes hijos Luchadores? Pues alguien Que le interese Tu nombre Como el junior El hijo Pues me propusieron Me propusieron Ministrado en la comisión No por eso Tú tienes que rentárselo Pues tal vez Un acuerdo Y alguien que fuera Que veras Hiciera El papel Que yo desearía No tanto el físico Que tuviera Porque si tan gordito Como que no encajaría El personaje Tanto Estaba como Quería ser Mi junior Junior Está todo panzón Ya te lo hago La panzón Bueno Pero Tienes que decirlo Pero los conocimientos Cuentan mucho también Los luchadores Deben tener Los grandes conocimientos La imagen ¿No es cierto? No pero si Se importa mucho La imagen Porque tú eres De un cuerpo estético Entonces un marrano Ahí diciendo Pues cómo va a ser Este el junior El hijo Pues hay uno Que tenga un cuerpo Más o menos Como acá Mi Mi sit Pues ahí está El nombre Se lo renta Pero luego Se ponen de acuerdo Podemos entrar En acuerdo Sí porque los nombres No se pueden violar No Si están registrados No jamás Si están registrados En la comisión De boxe y lucha Que es la más válida La más válida No se pueden registrar No pero aparte En el instituto De derechos de autor Ah bien Sí sí Para no tener Ningún problema Y sí tiene mucha razón Es lo que estábamos hablando Entre nosotros Y en las pláticas Que un luchador Debe reflejar la imagen Ahora Ya eres un junior ¿No? Como es en mi caso Yo no puedo Faltarle el respeto A la trayectoria De mi maestro Que él hizo mucho Y él también Tenía un físico Extraordinario Sí ¿Cómo que tenía? Bueno tiene Tiene Todo lo que ha pasado Estoy vivo Tiene Tiene Pero para la Yo me refiero Para la época Era un físico Muy 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 impactante Por la estatura El peso Sí como no Sí Entonces si Uno que quiere Tomar el nombre Yo quisiera tener La oportunidad Del nombre Tiene que demostrar Esa responsabilidad Que va a tener Porque no solamente La responsabilidad Con la gente Sino con Quien te está dando La oportunidad De portar un gran nombre Como es el suyo Y el de mi maestro Más que el año 2000 Tener esa responsabilidad Y el respeto Porque puedes tener Un físico Extraordinario Y luchar Pero si le faltas El respeto A la persona Que te tendió La mano Pues yo siento Que ahí es Como que está mal No está Ya Simplemente Calificado Como una acción Buena Así es Perdón mi ignorancia ¿Qué quieres decir Sí O qué significa Sí Sí es un personaje Que existió Un batallador De la época Media de España Un gran héroe Existió Incluso muerto Ganó una batalla Así muerto Sí ganó una batalla Estoy transportando Así es Sí Los símbolos Que representan Este La corona de Castilla Los leones Mitológicos Sosteniéndola Sí Y pues Fue un gran personaje No sé si tengan Conocimiento Algunos de ustedes ¿No? No Yo de hecho Antes de Historia universal Me tuve que comentar un poco La verdad es que es algo muy importante Que haya tomado Algo tan importante de la historia Y representarlo como luchador Creo que es algo muy Muy padre Pues que siempre Representarlo dignamente Antes que Narcís Sí No Yo creo que Lo acaba de decir mi maestro Actualmente tiene un físico Que muchos quisieran Tenerlo Porque realmente Tiene un físico Muy 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 padre Y es Es bueno fomentar esto A los jóvenes ¿No? Claro Dejemos de lado lo de bullying Y todo Sino fomentar lo que hagan deporte Para que estén bien físicamente Y porque Estando bien físicamente Mentalmente Alejarse de lo negativo Sí Sí Es una Es un gran deporte Base de Las físico Culturismo Las pesas Que se le llaman comúnmente Es una base para todos los deportes Para todos Absolutamente Para el tenista Para el futbolista americano El beisbolista El jugador Del que sea Cualquier deporte Es una gran base Lo ha ido muchísimo Claro Las rutinas son distintas ¿Verdad? Sí Sí Son distintas Pero Es una Es una forma De De entrar a cualquier deporte Con la seguridad De que van a Van a hacer algo Bueno O positivo Sí De hecho Es lo que Muchos mencionan Que Muchos entran primero Con el físico A la lucha Que son grandes estrellas Pero En sí Al ser deporte Yo creo que es muy importante Para el ser humano Sí Para todos Es una Es una Pues un medio De superación personal Como digo ¿No? Sí Es un gran medio De superación personal Para la persona Que lo practica Sí Porque nos Nos enamoramos A veces No en el sentido Que muchos lo tomen ¿No? No El narcisismo No Enamoran su cuerpo No 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 Enamoran de algo Positivo El ejercicio La constancia Sí Porque esto Todo es de constancia La lucha libre El físico Cualquier deporte Para que se hagan Grandes logros ¿Verdad? Exactamente Es importante Y aparte La salud El ejercicio Es para la salud Y la presencia física También Efectivamente Y te ayuda Para cualquier deporte Como ya lo acabas de mencionar ¿No? Hasta para ser galán Y artista Y padrote Y guapo Como el guapo Cada quien su Cada quien su rollo Su cristal con lo que lo vea Oye Sí Algo más que tengas por ahí Que la gente que Que quiera Que le interese saber Y que querías comentarnos De tu Pues del personaje Ya hablamos Ahorita Un ratito Hablaríamos un poquito más De De la persona De El famoso Aguilar Dante Aguilar Así es Tuve una gran realidad Y pues Un gran pique con Solar Que al final Después de varias luchas Me derrotó Cuando dispostamos la máscara En Pachuca y Dalgo Me derrotó Y pues tuve que dar a conocer Mi identidad Algo muy fuerte La semana pasada Este Estuvimos con Solar Ah sí Aquí Con el rival Él te ganó la máscara Así es Bueno Tengo la satisfacción Que fue como un verdadero luchador Un maestro De la lucha libre Lo reconozco Todo lo mismo Y eso que te había mejorado Allá en el gimnasio ¿No era ese? Sí Sí En aquellos entonces Pero Pues es un luchador muy apegado Es una admiración Para muchas generaciones Es un maestro Por eso se le nombra Con toda la justicia Un maestro de lucha libre Hay que aceptarlo como tal ¿En ese momento Usted estaba En su momento Y Solar iba empezando O ya los dos Estaban en la misma Estábamos más o menos No Él estaba un poquito más arriba Pero íbamos Caminando casi a la par Sí Sí Más o menos Con la trayectoria Parecida Pero usted tenía más experiencia ¿No? O ahí iba igual de experiencia Pues íbamos Tal vez a la par Tal vez a la par Sí Yo tenía más trayectoria Lo habían programado más Lo habían publicitado más En fin Y como digo Hay que aceptar Que él es un luchador completo En todo el aspecto Olímpica Intercolegial Todo lo que se refiere A la lucha libre La lucha profesional ¿Verdad? Es una pregunta más Mi querido Junior Para mi amigo Sid Pues el consejo ¿No? Yo digo que el consejo Para Porque yo todavía no debuto O sea Estamos Por esta situación De la pandemia ¿Algún consejo Que usted me quiera dar Para antes de mi debut? Bueno Pues que la mentalidad Antes que nada Debe estar siempre En el aspecto De preparación Al máximo Fortalecerse Como dije Totalmente Y tener un sentido Y un amor A la profesión Eso es muy importante Muy importante Que se le tenga Verdadero cariño A lo que se va a hacer Y que tenga Una firme convicción De que quiere uno Llegar a muy alto Para tener éxito Pues hay que tener Esas ideas Si no se tienen Pues no se va a hacer Yo voy a hacer eso todo Y una Una inspiración Verdadmente grande Y adelante Aprender siempre Estar constantemente Como pues Enamorado del gimnasio Estar Constantemente Apegado al gimnasio Para que se logre El objetivo Verdadero Se alcance el éxito Deseado Muchísimas gracias ¿Tiene redes sociales O Donde lo puedan contactar Tanto para las máscaras O productos oficiales Del personaje No Por el momento no Pero voy a abrir Mi página ya Estoy por abrir Mi página O algún teléfono Mi electrónico Cómo no Sí, cómo no 5527 640767 A sus órdenes Ahí pueden conseguir Las máscaras Del SID Profesionales Y aparte Si a alguien le interesa Usar su nombre Que tenga La imagen también De la sabiduría Como luchador Para que Lleguen a un arreglo Y si nos gustaría Conocer ahora A Dante Aguilar Y que la gente También lo conociera A Dante Aguilar Sin la máscara Cómo no Cómo no Yucho Y además Actualmente Tengo dos personas A las cuales A domicilio Les doy Acondicionamiento físico No en gimnasios Porque está prohibido Ahorita Por lo que estamos pasando Pero en sus casas Les doy Si continúan dos Tenía Un grupo de 10 Pero Se han ido acortando Tienen temor Todavía de él ¿Qué tal? La máscara Para que te vayan Claro que sí Por supuesto Quedarte con ella Como tú quieras Bueno Yo preferiría Quedarme con ella Para no defraudar A los fans No, no ¿Cómo vas a defraudar A la gente? ¿Qué opina el público? ¿Que se la quite o no? No, no Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pero bueno Yo me siento más feliz Así, mejor así Tu nombre de pila Dante Aguilar Claro que sí Dante Aguilar No tiene nada que ver Con mi querido amigo Dardo Aguilar Que ya falleció Oh, qué triste Sí, qué triste Que ya se fue Un gran amigo Un gran amigo Sí, sí Un gran amigo Y yo le hicieron Una entrevista Y a los 30 días Muere Una entrevista Su única entrevista Que le habían hecho Como el tipo De esta entrevista Y muere Qué golpe Para su familia Sobre todo Estaba entrenando Él Yo pienso Que fue una falla No Él estaba conmigo En un gimnasio Que yo tengo Ah, sí Él era de mis maestros Y él le dio Le dio cáncer de colo Entonces Fue muy dolorosa Su partida De este mundo Yo lo quería mucho Me pido Dardo Aguilar Pero bueno No tiene nada que ver Con tu Dardo Aguilar Tu apellido Aguilar Aguilar, sí Sí, nos conocimos Incluso Sí, nos conocimos Sí Incluso A mí cuando ya había perdido La máscara Él lo programaban Y una ocasión Veo la programación Dante Aguilar Dije acá Me presento ¿Qué pasa? Hubo una confusión Ahí Del error de imprenta Por ahí Él se enteró Y después me dijo Con que me querías cruzar Le dije No, nada de eso Absolutamente no Era muy simpático Mi querido Sí, sí, sí Me querido dar Sí, sí Muy sencillo El doble De Vicente Fernández ¿Verdad? Qué bárbaro Qué gran parecido tenía En ese momento No, no Parecían En ese momento Parecían hermanos Enséñales Enséñales tus manos Para que vean Tus manos Las dos así Para que vean Que Blue Demon Este Si me hace que Lo puedes hacer El personaje de Blue Demon Bueno Es que fue Fue una fuente De inspiración Fue las manos del Junior No, manitos de niña Que tiene Es que en realidad Fue mi fuente de inspiración Y yo estas manos Las hice a propósito Las hice a propósito Más grandes Con el frontón Con los golpes Siempre estaba yo De la lona Siempre Siempre Para Para tener Las más grandes Así las tiene Así Más granditas El Junior El Junior El Junior Sí, sí, sí Con Con Macklin Estuve el gusto De ser pareja Ah, mira Este En tres ocasiones Nos toqué una girita Por Chihuahua En fin Sí, me siento Muy satisfecho De todo Y ahorita Y ahorita te dedicas Dices que a dar clases A condicionar físico A domicilio A domicilio Sí, a domicilio Son dos personas Sí A las cuales Les doy en la actualidad Se han apegado A mí Para estar en forma Tiene su gimnasio propio Es gente De buena potencia Económica Pues el teléfono De un billete pesado Pero también puedo darles Este, sí De A manos libres Con Si tienen en su casa Gimnasio Les puedo mostrar Todo lo referente A los aparatos El uso correcto La respiración correcta La forma de Alimentarse Tiene 76 años No, voy para cumplir 75 75 Sí, quizá aparente yo más Pero No, no, no Es que tú dijiste eso No, no, no Me equivoqué Se equivocó Pero parece También es más joven Que Sí Bueno, con la máscara Tal vez Al físico Al físico Afortunadamente no Todavía no Bueno, Juan Un consejo para todos los jóvenes Y todos los niños Que hacer ejercicio Creo que es Es lo mejor Porque te da salud Más que nada Te da mucha salud Porque si no haces ejercicio Estás pegado al Al teléfono Lo único que te va a dar Es ceguera Y enfermedades Aquí hasta el momento Yo soy un poquito Más chico que aquí Sí Pero Gracias a Dios Estamos sanos Nos sentimos felices Y contentos Pero no porque nacimos así Sino porque Por el deporte Y hay que hacer deporte Siempre Y el junior Si no hace deporte Al rato va a aparecer Este changoleón No, y aparte De la salud Te da seguridad Seguridad Como personas Ahorita que Yo estaba en el rancho Me acuerdo que iba a Lagos Y veía un mal encarado Uy, me da ahí Este sujeto De mucha bronca Un fuerte Un, no sé Como que te cohibías Cuando tú abres El chino Un hombre Camina así Sí, con más seguridad Seguridad Digo Sí, sí, claro Claro, claro Pero no le tiene miedo Ya no tiene tanto temor Que a veces le da a alguna persona Se acaba todo ese No, y la mente se vuelve Más tranquila También Porque sabes lo que tienes Lo que has adquirido Lo que te ha costado La seguridad Sí, sí, sí Yo pues Digo Ya sería muy largo De enumerar Ya no iría quizá Dentro del tema Que estamos hablando Del fabuloso deporte De la lucha libre Pero sí tuve Encuentros en la calle Todo hace unos años Y anduve en un taxi También Un tiempo en un taxi Y pues dos veces Me faltaban respeto Y tuve que Yo le dije Por favor joven No estoy No quiero problemas No, que eso Yo no hago nada Mientras no me toque No hago nada Me pueden decir 50 veces Tu mamá Y todo lo que decía ¿Verdad? Yo no hago nada Pero ya si me toque Ya no Ya no Ya no mido Este pelo Y tamaño Como decimos Entonces una pregunta Sí Muchos luchadores Que fueron Super estrellas Fueron boxeadores Antes de ser luchadores Como el perro aguayo Ray Mendoza Solitario ¿Tú nunca practicaste box? Sí Quise practicar En el gimnasio Gloria Que ahí se formó Este También una buena Número de luchadores Pero me dijeron No tus pómulos Me dijo un entrenador Este Son muy frágiles Tus pómulos No, no El boxeo no tienes que hacer nada Dedícate a otro deporte Pero sí Este Poco Poco Estuve ahí unos días Nada más Y porque muchos Es el fantasma Este Ringo Mendoza Creo que el 50% De los luchadores Practicaron Boxe A lo mejor no profesional Pero sí Practicaron Los famosos guantes De oro Tienen conocimientos Están enterados Del deporte Sí Por eso Nada que ver con Deporte La lucha Libre El boxe Pero te ayuda En practicar Karate Boxe Para el deporte La lucha Pues qué mejor Para tener más Conocimientos Porque hubo Grandes figuras Del pasado Creo que hubo Firpo Segura No sé si oíste Boxeador El Charro Aguayo También fueron boxeadores El 50% De los luchadores Practicaron boxe Yo no Yo practiqué Otras cosas En el rancho Pero ya después de grande Ya casi para retirarme Practiqué kickboxing Con cuatro meses Y me di cuenta Que es muy importante Practicar otros deportes Porque la lucha libre Te sirve Todo eso te sirve Para la lucha libre Sí No hay que practicar Más deportes El deporte De las pesas Tiene También Mucho Importante Se le nombra Ejercicio Anaeróbico Anaeróbico Y la natación Por ejemplo El ciclismo El aeróbics En la carrera Son aeróbicos Entonces conjugando Los dos Una cosa Muy especial Muy buena Y para todo el mundo Para mujeres Y hombres No es así Es exclusivamente Para hombres Los deportes Ah no Claro que no El sexo Excelso Bello Está Impresente ahí Mujeres Hay luchadoras Y culturistas Boxeadoras De todo Entonces Para ambos sexos Así es Pues algún comentario O alguna invitación Que tengas que hacer Y si no Bueno pues estoy a eso Amigo el CID Está muy a sus órdenes Si gustan hacerme alguna pregunta Una pregunta referente al deporte A mi vida A mi trayectoria Como luchador Como físico Constructivista Porque la palabra exacta Es físico Constructivista Físico Constructivista Estoy a sus órdenes Amigos aficionados Aquí está su amigo El CID Una vez más Que está muy agradecido Con el creador Y con toda la afición Que tuvo Pues me conoció A sus órdenes Junios Bueno pues no olviden Activar la campanita De suscribirse Y ver un nuevo video Este fue El video Con nuestro buen amigo El CID Y 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 Gracias por ver el video.